¡Albert Llorens! ¡Fuerte aplauso para él! ¡Arriba! Adelante, señor Llorens. ¿Qué tal, Toni? Ha llegado el momento de la magia. Buenas noches. Bueno, un placer. ¿Qué tal? Nice to meet you. Y un placer, señor Estrada, como siempre. Ah, señor Estrada, nada de besos, la mano. No, hombre, no, porque si no, sí que saldríamos en todos los zappings. ¡Qué va! Vale, pues, mira, Toni, te voy a contar, ¿no? A mí me gusta mucho coleccionar objetos antiguos, objetos extraños, sobre todo porque hay gente que cree que estos objetos pueden estar encantados. Es decir, que si te concentras mucho en ellos, puedes conseguir que se manifiesten. Es el caso de esta mesa que tengo aquí. Además, me gustaría que participara una persona del público. ¿Do you mind? ¿Habes to me? ¿Un aplauso para ella, claro que sí? So, do you think that there is nothing above, nothing below the table? Vale, nada por arriba, nada por debajo, muy importante. Y además, para añadir un poquito de misterio, vamos a añadir este tapete para que quede un poquito más bonito todo. Me gustaría que se concentrara en el centro de la mesa. I would like that you concentrate on the center of the table. Y para marcar el centro, vamos a poner este pequeño candelabro. Por favor, take one of these. And here. Y ahora, por favor, sí, vamos a concentrarnos en el centro de la mesa, allí donde está el candelabro. Concentrarnos en el centro. ¡Oh! Muy importante. Podemos incluso encender la vela. And you can look, if you want. ¡Nada! ¡Oh! Thank you. ¡Vamos, vamos! Pero, un momento, Toni, permíteme un segundo más. Porque, claro, antes lo hemos intentado con un candelabro, que es algo muy grande, muy aparatoso. Do you mind to repeat that, but with a smaller thing, not a candelabro? Vale, no por debajo. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a usar solamente este pequeño mechero. So, you're going to concentrate on the center of the table, where is the lighter. Please take here. Y aquí también. Perfecto. Y ahora es importante concentrarse en el centro con un objeto mucho más pequeño. Va a ser más difícil, más difícil. ¡Oh! Follow me, follow me. Still hold the table cup. Voy a quitar el mechero de encima de la mesa para comprobar que no hay nada que sostenga la mesa. And you can look. You can, don't hold it, don't, no, no. ¿Ok? ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!